Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno agradecerles por hacer play a este vídeo, espero que sea de su agrado y me puedan acompañarme. Y bueno sí, en el vídeo del día de hoy vamos a estar haciendo la decoración de mi comedor por la temporada de verano, así que vamos a comenzar. Como verán ya he estado aquí colocando lo que es el camino de mesa y aquí en el medio ahora estaré colocando lo que es un tiopiario con unos limones, pero estarán sobre una basecita de un candelabro que tenía. En realidad yo lo he comprado el tiopiario por separado y he visto muchas veces también que lo venden así como en una macetita con su ramita y todo así verdad, pero como yo lo encontré esto súper económico simplemente el tiopiario, entonces dije que solamente esto ya lo voy a hacer. Dije pensé hacerlo pero después me desanimé así que decidí dejarlo así como ustedes lo están viendo ahí y bueno siento que luce también muy bien. Y bueno ahora lo que voy a estar colocando por aquí van a ser estos candelabros con unas velas blancas. Y bueno ahora chicas lo que voy a estar haciendo también aquí para la decoración del medio de la mesa va a ser un adorno floral con una basecita de un jarrón de ginger jar. Ahorita lo van a estar viendo. Para este adorno floral chicas, las flores les comento que son de la tienda del Dollar Tree. Así que estas florecitas están económicas, económicas pero preciosas, lucen muy bonito, me gusta el color que he escogido. El blanco con el amarillo siento que lucen perfecto para esta decoración. ¡Suscríbete al canal! El adorno floral va a ir en ambos lados. Ahorita van a estar viendo que aquí también voy a estar haciendo otro adornito así floral. Van a ir a extremos. Y si chicas, bueno chicas aprovecho para poderles invitar si son nuevas por aquí, les invito a que sean parte de esta familia y también si consideran puedan compartir este vídeo con amistades y familiares ya que será de mucha ayuda para el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno ahora chicas estaré acomodando lo que son estos individuales en tonalidades azul he decidido poner estos individuales chicas porque yo siento que va a ser un bonito contraste y ya lo van a estar viendo cómo va a ir quedando cuando le pongo los platos y ahora seguidamente voy a estar colocando esa colección de platos del que les estaba hablando de limones realmente me he traído toda la colección como el plato de fondo como el plato de ensalada y también el plato de sopa así que vamos a estar colocando y ahora estaremos agregándole lo que son unos portavasos y sobre esos portavasos estaré poniendo lo que son los vasos que también llevan ese diseño de limones chicas ahorita lo van a estar viendo y bueno ahora chicas lo que ya vamos a estar haciendo ya casi para terminar va a ser lo que es un doblez de servilleta un doblez muy clásico y muy fácil de hacerlo así es que si ustedes desean también recrear este doblez se les va a parecer muy fácil chicas así es que vamos a comenzar como verán esto esta servilleta tiene la costura tiene una costura esa costura chicas tiene que ir por encima así es que le estaré doblando por la mitad y ahora lo que voy a estar haciendo es darle un doblez hasta la mitad solamente de un lado siempre asegurándonos que vayan bien encajados que no estén desigual y le daremos una vuelta y sobre eso estaremos empezando a doblar de esta manera como están viendo aquí en el vídeo estaremos haciendo dos dobleces y el que resta lo vamos a doblar para adentro eso va a ir en la parte de adentro y así de fácil chicas nos haga nos va a quedar este doblez ahorita van a ver nos quedaría de esta manera y ya para darle un detalle así estaré utilizando este este hilo de yute voy a estar haciendo como sujetando algo así bien delicado el estilo de la servilleta que hemos doblado es especialmente para poner los cubiertos ahorita van a ver cómo va a quedar ya como detalle final lo que yo voy a estar agregando en la servilleta en esa parte donde he utilizado mejor dicho el hilo de yute voy a estar colocando lo que es una ramita de limón ya saben que los limones lo he encontrado en la tienda de Walmart ahí están esos limones a sólo 93 centavos y bueno estaré acomodándole así y ahora van a ver cómo va a quedar ya cuando coloco los cubiertos y bueno si amiguitas estaría luciendo de esta manera y bueno eso sería todo de la decoración bien sencilla pero a la misma vez siento que está bien fresco mi mesa me ha gustado el resultado y espero que a ti también te haya gustado y bueno si muchísimas gracias chicas por haberme acompañado en este video les agradezco bastante por ese tiempo que se dan para poder ver mis videos y bueno si cuídense mucho que dios me las bendiga nos estamos viendo en un siguiente video bye bendiciones para todos y bueno si te ha gustado 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 y bueno si te ha gustado